Último deseo de Teófil Gautier Hace ya tanto tiempo que te adoro Dieciocho años son muchos días Eres de color rosa, yo soy pálido Yo soy invierno y tú la primavera Lilas blancas de Camposanto En torno de mis sienes florecieron Y pronto invadirán todo mi cabello Enmarcando mi frente y amarchita Mi sol pálido que declina Al fin se perderá en el horizonte Y en la colina fúnebre, a lo lejos Veo la morada final que me espera Deja al menos que caiga de tus labios Sobre mis labios un tardío beso Para que así, una vez esté en mi tumba Mi corazón tranquilo pueda reposar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!